Como le digo que la amo Hace tiempo que no la veo, lentamente yo me muero Ya yo sé que la perdí, para siempre esta vez Hace tiempo que no la veo, lentamente yo me muero Ya yo sé que la perdí Ya no puedo ya pensar que mazúcar ya estará Todos los días, todas las noches, solo pienso esa mujer Ya no puedo ni comer, ni tampoco ya dormir, solo sé que le fallé Como la bola de cristal, que ya no fusionará Para ver donde rayos, ella estará Como un pirata la buscaré, como un soldado pelearé Pero para qué Como le digo que la amo Como le digo que la quiero Si yo no sé donde ella está Hace tiempo que no la veo, lentamente yo me muero Ya yo sé que la perdí, para siempre esta vez Hace tiempo que no la veo, lentamente yo me muero Ya yo sé que la perdí A veces toco este piano, para ver si ya te he olvidado Como vuela el tiempo, se acabó nuestro amor Tal vez mañana, no te volveré a tener Porque sé que te fallé, cuando yo te abandoné Como le digo que la amo Como le digo que la quiero Si yo no sé donde ella está Solo me queda decir adiós Como le digo que la amo Como le digo que la quiero Si yo no sé donde ella está Hace tiempo que no la veo, lentamente yo me muero Ya yo sé que la perdí, para siempre esta vez Hace tiempo que no la veo, lentamente yo me muero Ya yo sé que la perdí Ya yo sé que la perdí